Testamento de la sede de portes sangrientos de la humanidad El gladiador que pone un pie en la arena sueña solamente con la gloria obtenida en las batallas Comienza Nuestros llanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sanguinario! ¡Abatidos consecutivos! ¡Racha de cofres denegada! Faltan 500 favores. Faltan 100 favores. Faltan 100 favores. La victoria traerá prosperidad a todos.